La clase de teatro en general, vamos a hablar primero un poco en general, lo que hacemos es jugar con los chicos, jugar, divertirnos, pasarla bien, más que nada para que ellos se desinhiban, se vayan soltando, vayan aprendiendo a reconocer su cuerpo, que es lo más importante para una modelo creo, conocer su cuerpo, saber qué les gusta, qué no les gusta. ...de teatro y la verdad que llegué y ya me empecé a reír, así que me parece por ahora muy buena, muy divertida. No sé, es divertida, me gusta, la pasamos bien entre todos. Te ayuda mucho en lo que es poder comunicarte con otros chicos, generar nuevas relaciones, ese tipo de cosas. Parece muy divertida y muy importante también para modelar, porque te soltás, te entretenés, conoces nuevos amigos. Están muy buenas, nos reímos mucho y todo eso. No, la verdad que están muy buenas, bastante dinámicas, esta es la segunda clase, la primera, la verdad que nos conocimos nosotros, dijimos por qué vinimos y todo, y esta es la segunda y vamos a ver qué pasa. Muy buena, el profe le pone toda la onda, está muy bueno porque aprendemos cómo soltarnos, cómo conocernos entre nosotros. ¿Y los profes? Son muy buena onda, saben mucho en lo que hacen. Este curso es nuevo, empezó hace muy poquito, pero bueno, son muchos. Es difícil, pero me gusta que haya chicos y nos divertimos entre todos. ¿Por qué te parece importante el teatro para modelar? Me parece importante porque aprendés a soltarte y a no tener vergüenza en un montón de cosas. Descubrís tu cuerpo, aprendés a manejarlo. Para poder desarrollarse más socialmente, una vez poder hablar con los demás, poder no sentir tanta vergüenza delante de otras personas, ese tipo de cosas.